Hola que tal amigos mexicanos por España, por el mundo y amigos que nos escuchan a través de Radeal FM. Yo soy Suselirías Laticher y estas son Memorias de México. Vámonos de viaje, tú y yo, a recorrer los rincones más hermosos de nuestra tierra. ¿Qué te parece si nos escapamos de todo y de todos? Olvidemos por un momento cualquier pendiente o preocupación y simplemente emprendamos la aventura. ¿Quieres? Perfecto. Entonces, cierra los ojos. Respira y déjate llevar. Estamos en un abundante bosque. Huele a pino fresco, encino y a la masa que se cuece y se esponja en los hornos. Andemos un poco por sus veredas hasta llegar al claro. Observa, son los campos de viñedos y olivos que se pierden hasta donde llega la vista. Haremos la ruta del vino, del pan, la cerveza, las playas e incluso viajaremos en tren. Sí, todo en un solo estado. Baja California Norte. Ven, comencemos nuestro viaje en el pueblo mágico de Tecate. Sí, sí, como la cerveza. En un momento te explico. Este pueblo fronterizo, de estilo colonial, fue habitado por los pueblos nómadas de la etnia Kumiai, quienes registraron su estancia con pinturas rupestres en el sitio arqueológico del Vallecito. Cuando llegó el ferrocarril, también llegó el progreso, por así decirlo. Y con ello, una fábrica de cerveza. Ajá, de hecho, este suceso fue clave para el desarrollo del lugar. Entremos al Museo Comunitario o al Campo Alaska para entender la historia del pueblo. Y ya con ese conocimiento, ¿qué tal si recorremos precisamente la fábrica de cerveza, que es enorme? Pero alégrate, que al finalizar el tour, probaremos alguna de sus marcas de origen en el Jardín Cerveza. Ok, una probadita, ¿eh? Que es muy temprano. ¿Qué te parece si cruzamos el Parque Miguel Hidalgo? ¿A dónde vamos? El aroma te lleva como un hechizo. Sigue el rastro. Es como una irresistible invitación, que te hipnotiza y te atrae. Llena tus pulmones de este delicioso olor, que del olfato también nace el amor. Es el mejor pan dulce y salado de Tecate, acompañado de nieve, queso o miel de rancho. Todo un pecado. Ahora, ¿qué tal si damos un paseo en bicicleta o a caballo por sus imponentes montañas, sus playas y el desierto? Así es, todos estos hermosos lugares en un solo paisaje. Tecate cuenta con más de 50 ranchos, en donde podremos hospedarnos más tarde, darnos un baño de temazcal, tener una sesión de barroterapia, o si se te antoja, también podemos acampar. Tú decides. Mientras tanto, visitemos La Rumorosa, una zona ecológica de gigantescas formaciones rocosas, un lugar perfecto para la selfie y para practicar escalada. O sí, alimentemos a nuestro espíritu aventurero con algo de adrenalina pura. Vamos, que por eso somos viajantes expertos. ¿Se te antoja una copita para bajar el susto? Digo, ¿la emoción? Muy bien, pues hagamos entonces la ruta del vino. A tan solo unos minutos del puerto de Ensenada, se localizan las zonas vinícolas. En sus valles, cataremos vinos bajacalifornianos y conoceremos los detalles de la producción. Vino, pan y queso, ¡qué delicia! La península de Baja California constituye uno de los territorios con más magia del mundo. En esta alargada extensión de tierra, de más de mil kilómetros, se concentran desiertos, dos costas, la temperamental del Pacífico y la apacible del Mar de Cortés. Las caprichosas islas que la bordean, su impresionante geografía, la gran diversidad de flora y fauna exclusivas de este lugar y sus fondos marinos, hacen de este sitio un destino imperdible. Sus principales ciudades, Tijuana, Mexicali, Ensenada y el Pueblo Mágico de Tecate, ofrecen una exquisita gastronomía de estilo Baja Med, fusión mediterránea y mexicana, cocina urbana, así como china, japonesa, francesa y española. Por cierto, ¿sabías que aquí en Tijuana se originó la famosa Ensalada César? Justo porque se creó en el Hotel César, muy originales. Bien, está cayendo la tarde, pasemos a la Casa de las Artesanías y llevemos alguna bella pieza de vidrio soplado, cerámica, talavera, herrería, barro o mimbre. Ahora sí, terminemos el día viendo caer el sol en una de las hermosas playas de Rosarito, en la bahía de San Quintín, de Los Ángeles o San Luis Gonzaga. El atardecer es mi momento favorito del día y contigo aún más. Descansemos, porque en nuestra siguiente aventura viajaremos en tren de Tijuana a Tecate. Visitaremos el Cuchumá, un cerro sagrado para los Cumiay, considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de México. Pasaremos a comer a Mexicali. Te diré que es la bufadora y culminaremos en el malecón con la vista al Pacífico, la Isla Coronado y la Ciudad de San Diego. ¿Qué dices? ¿Me acompañas? Yo soy Suseli Díaz, la teacher, y como siempre, es todo un placer viajar contigo y crear más Memorias de México. Recuerda ver y compartir los videos que subimos en el Instagram, arroba Memorias de México, MXE, y en la página de la radio Mexicanos por España. Amigos, mi cariño, hasta la próxima.